Tras disputar algo más de 30 minutos el pasado viernes en la victoria que la selección femenina de fútbol celebra ante Finlandia 4-1, la Junckerana Seila García volverá a estar a disposición del entrenador para la segunda cita del Campeonato de Europa que se está celebrando en Inglaterra. Un partido grande de los mejores que se puede ver en la primera fase del torneo continental, ya que miden sus fuerzas España y Alemania. Las de Jorge Bilda siguen sumando partidos y partidos sin conocer la derrota, pero enfrente no solo está uno de los cocos de la competición, de hecho una selección habituada a levantar títulos de campeón, sino que además está una particular bestia negra de la selección española, porque hasta la fecha España jamás ha ganado Alemania en partido oficial, una barrera que las de Jorge Bilda esperan poder derribar a partir de las 9 de la noche de este martes. Y entre ellas se encuentra a Junckerana Seila García, que aspira a colarse en 11 titulares de la selección tras las probaturas que hizo el seleccionador en el tramo final del debut ante Finlandia. El vencedor de este partido tendrá pie y medio en la segunda fase, si bien una derrota no eliminaría ninguna de las dos selecciones, tras el arranque triunfal de ambos equipos frente a Finlandia y Dinamarca respectivamente.